Una de las criaturas más aterradoras, interesantes y misteriosas que hemos podido ver en el cine son los homúnculos, también conocidos simplemente como los monstruos o los duendes, los cuales aparecen en la demorable película de Guillermo del Toro titulada No temas a la oscuridad o Don't be afraid of the dark por su título en inglés. Los homúnculos son una raza de criaturas míticas demoníacas nativos al inframundo. Estos seres son algo parecidos a las hadas, y también se desconoce como las hadas de los dientes. Los homúnculos prefieren acechar a sus víctimas en lugares oscuros, y generalmente capturan a niños y a niñas pequeños, para quitarles todos sus dientes, y con estos crean a más seres como ellos. Es por lo engañosos y peligrosos que son, que los homúnculos funcionan como los principales antagonistas de la película de 2010 titulada Don't be afraid of the dark por no temas a la oscuridad, así mismo funcionan como los principales antagonistas en la película original. Antes de analizar a fondo los homúnculos, quiero cubrir brevemente su historia inicial, que podemos ver en la película original de 1973 y en la película remake de El Toro que se estrenó en 2010. En la película original, la historia de estas criaturas la podemos ver con Sally, quien hereda la mansión de sus abuelos junto con su esposo llamado Alex, después de la muerte de su abuela. Una vez que ellos se mudan de la mansión, Sally se encuentra con una pequeña chimenea, la cual su abuela la había tapado y sellado completamente. Se nos revela que mucho tiempo antes de los eventos que vemos en la película, sus abuelos descubrieron la extrema chimenea en su casa y después de abrirla, los homúnculos salieron y ellos empezaron a atacar, específicamente atacaron constantemente al esposo de la abuela de Sally. Un día las criaturas se llevaron al hombre y nadie pudo encontrar después de eso su cuerpo, a pesar de que la abuela escuchó los vientos de su esposo y asumió que estaban problemas. El jardinero de la mansión sella esta supuesta chimenea, que en realidad es una especie de portal o camino al inframundo, y no la abre hasta que Sally y Alex heredaran la casa. Sally le pide al jardinero que la abra, aunque el hombre le aconseja no hacer esto, ya que él conoce vagamente algunas leyendas sobre la casa. Después de que se abra este lugar, Sally escucha unas voces extrañas que dicen que ella los liberó. Es así como la historia de esta clásica película empieza, donde vemos como la pobre Sally poco a poco sufre ataques constantes por parte de estos duendecillos. Desafortunadamente nadie le queda a la pobre mujer, y su esposo Alex piensa que su mujer se está volviendo loca, y asume que todo está en su imaginación, sin embargo en realidad algo más oscuro y supernatural se esconde en la casa. En el remake de 2010, seguimos a una niña pequeña llamada Sally, quien después del divorcio de sus padres, se va a vivir con su padre y su novia llamada Kim, a una casa grande y antigua. Un día cuando Sally está jugando en el jardín, ella descubre una especie de sótano secreto el cual está sellado, y le pide a uno de los jardineros de la casa que lo abra. El hombre quien conoce la historia oscura de la casa, le dice al padre de la niña y a su novia que es peligroso abrir este lugar y que no es nada bueno para los niños. A pesar de todo, el sótano se ha abierto, y eventualmente los homúnculos se despiertan, por la música para dormir de la lámpara carrusel de Sally. Es así como estos seres usurran el nombre de Sally, y aunque la niña inicialmente piensa que esas criaturas buscan su amistad, de aquellos murmuran que quieren ser sus amigos, ella rápidamente se da cuenta que se la quieren llevar por el agujero de la chimenea del sótano, y que en realidad son unos monstruos con intenciones siniestras. Y bueno aquí ya cubrimos brevemente las historias iniciales de los homúnculos en ambas películas, que habla sobre su apariencia física, sus diferentes habilidades y debilidades, y también que habla sobre los posibles orígenes de estos monstruos. Los homúnculos en la película original tienen un aspecto único y muy extraño, ya que estos son unos seres muy peludos, que cuentan con la mayor parte de su cuerpo cubierto en un pelaje grueso, similar al pelaje de los osos. Tienen un aspecto vagamente humanoide, con dos brazos y dos piernas proporcionales, aunque esas extremidades terminan en unas garas muy afiladas de color negro, que tienen un aspecto algo grotesco. La cabeza de estos seres es su característica más memorable y ataradora, ya que no cuentan con nada de pelo en estas, y sus caras se ven muy arrugadas y extrañas, siendo un color pálido que se ve algo amarillo en algunas ocasiones. Su boca es muy pequeña e inexpresiva, y sus ojos están rodeados de una capa negra como ojeras, que les da un aspecto siniestro y antinatural. Los homúnculos de la película original son bípedos, a diferencia de los del remake, sin embargo cuentan con las mismas habilidades que las criaturas del remake. Los homúnculos poseen un cuerpo algo humanoide, con dos brazos y dos piernas. Tienen una especie de pelaje ligero que cubre sus cuerpos. Sus piernas y brazos son muy delgados y largos. Cuentan con dos ojos en sus caras, una especie de nariz pequeña y una boca con dientes que tienen un aspecto humanoide, sin embargo sí son muy afilados. Sus ojos son grandes y un color blanco lechoso, como si estos estuvieran ciegos. Sin embargo sí les permiten ver muy bien en la oscuridad, y se pueden mover de una manera muy eficiente en lugares oscuros. Tienen una joroba muy grande en sus espaldas, la cual parece que los afecta, y por eso generalmente se mueven arrastrándose, adoptando una postura cuadrúpeda. Son de un tamaño pequeño midiendo casi 20 centímetros de alto, aunque no debemos subestimarlos por su tamaño, ya que sí son muy peligrosos y fuertes, capaces de tumbar a un hombre adulto utilizando sus diversas trampas. Esto lo vemos cuando el padre de la protagonista lo tumban en el garaje de la casa sin mucho esfuerzo. También podemos ver este increíble esfuerzo cuando se están llevando a la niña Sally amarrada, y cuando otros le rompen la pierna a Kim, quien es la novia del padre de Sally, antes de llevarse a completamente por el agujero de la chimenea del sótano. Estos homúnculos también llegan a ser unas criaturas muy inteligentes, ya que no solo le atan a sus pruebas hablándoles, sino que también les ponen trampas, y las atacan de una forma estratégica y táctica, utilizando diferentes armas que consiguen como cuchillos y destornilladores. Esto lo vemos inicialmente cuando por poco mataron a un hombre, quien está trabajando cerca de la chimenea y la intenta cerrar de nuevo, la cual les da acceso a las criaturas a nuestro mundo, y estos seres lo atacan horriblemente con sus herramientas, las cuales el hombre va a parar de parar este lugar. Su inteligencia también la podemos ver cuando estos provocan un apagón en la casa de Sally, algo interesante es que ellos sabían bien que tenían que descomponer y arrancar los cables eléctricos de la casa, para así llevar a cabo su plan sin ninguna interrupción. Eso es una cualidad interesante, ya que nos demuestra que sí son seres pensantes, con una inteligencia superior a la mayoría de los animales comunes, y si llegan a aprender rápido diferentes cosas importantes para ellos, las cuales les sirven cuando planean sus ataques. Además de su inteligencia, otra de sus ventajas es que tienen muchos números, y cuando llegan a hacer un ataque mayor, estos llegan a atacar a sus víctimas de forma estratégica, aprovechando sus grandes números. Esto lo vemos cuando las criaturas se intentan llevar a Sally al inframundo, ya que incapacitan a los padres de la niña, y la atacan directamente utilizando su pequeño ejército de estas criaturas. La habilidad más atradora de estas criaturas es que parece que son naturalmente inmortales, y aunque son encerrados por largos periodos de tiempo, estos seres no mueren por siglos, lo que indica que pueden llegar a hibernar por largos periodos de tiempo, o simplemente al ser seres mágicos, vienen sin problemas en su dimensión del inframundo. A pesar de que los homúnculos cuentan con varias ventajas que los ayudan en su cacería por niños, también cuentan con varias debilidades y desventajas importantes. Primero que nada, una de sus desventajas es su tamaño, ya que esto les permite a los seres humanos promedio al poder aplastarlos sin mucho problema. Otra gran debilidad que tienen es que a estos seres las luces los lastiman y asustan, en especial si son luces muy brillantes. Esto lo vemos claramente cuando Sally les trata de tomar una foto, y las criaturas se asustan por la brillante luz del flash de la cámara. Asimismo la luz de las linternas los asusta, y hace que brevemente se alejen de la persona que tira la linterna. Es desconocido cuál es el proceso que estas criaturas usan para crear a más homúnculos, sin embargo sabemos que después de que estos se llevan a las personas del inframundo, las Camie las transforman en esas criaturas, ya que después de que se llevan a Kim, nos damos cuenta de que esta fue transformada en un homúnculo, debido a que podemos escuchar los susurros de ella hablando, igual que lo hacen los homúnculos. Esto nos lleva a la conclusión de que los homúnculos realmente no necesitan a los niños ni a sus dientes para poder crear a más homúnculos, sin embargo los dos prefieren, debido a que son una presa más fácil, y por eso generalmente secuestran a niños. Solo se implica que les gusta comerse los dientes de los niños y niñas, es por eso que los buscan raptar inicialmente. Además de que podemos concluir que usan el tejido orgánico de la persona para transformarla en un homúnculo o para crear así a varias de estas criaturas. Los orígenes de los homúnculos no son revelados en la película, solo sabemos que son unas criaturas muy antiguas y mitológicas, ya que el dueño original de la casa, Lord Blackwood asesinó a su ama de llaves y le quitó sus dientes, ofreciéndoselos como un rescate a las criaturas para que los homúnculos regresaran a su hijo. La teoría más aceptada es que los homúnculos siempre han existido, y son una especie de duendecillos malvados. A pesar de su nombre tan característico, que se relaciona con seres creados por los antiguos ocultistas y alquimistas, aunque también es importante mencionar que es probable que estos seres hayan sido creados en la antigüedad por algún alquimista que vivía en la casa de Lord Blackwood, años antes de que este viviera con su hijo en ese lugar. Y por eso estas criaturas siempre han vivido en esta área. Es probable también que estos homúnculos se hayan revelado, y hayan consumido al alquimista. Algo muy interesante es que se piensa por algunos de los fans de esta película, que Lord Blackwood se transformó en un homúnculo, y es el líder de estos cuando atacan a Sally durante la trama de la película, ya que físicamente el homúnculo líder que orquestra todos los ataques contra Sally, se parece mucho a Lord Blackwood, y ambos tienen facciones similares. Esto tiene mucho sentido, si tomamos en cuenta que a Kim le pasó algo similar. Y bueno, aquí ya cubrimos a fondo todo lo que sea un de los homúnculos, quiero hablarles un poco sobre la producción de esta película, y en qué se inspiró Guillermo del Toro para diseñar y crear a estas criaturas. Aunque Guillermo del Toro no dirigió esta película, él fue quien la produjo, y él mencionó que estuvo muy involucrado en todos los aspectos de la película, desde guión original hasta el diseño de las criaturas. Para crear el diseño de los monstruos, Guillermo del Toro contrató a varios artistas conceptuales, para que crearan varios diseños de las criaturas. Él mencionó sobre esto lo siguiente, estuvo muy involucrado en todos los aspectos de la producción de la película. Sin embargo, el diseño de las criaturas lo llevó a cabo en su mayoría el director Troy Nixie, ya que se trabajó con los artistas conceptuales Chet Ser y Kate Thompson, para así crear el diseño final de los homúnculos. Troy hizo un excelente trabajo, ya que estábamos de acuerdo en que queríamos respetar un poco el diseño original de la película de 1973, y los homúnculos originales tenían un cuerpo peludo y una cara arrugada. Esto en mi opinión no es un concepto aterrador, similar al de algunas criaturas de la literatura de H.P. Lovecraft, en especial me recuerda a la historia de Lovecraft titulada Los Sueños en la Casa de la Bruja. Sin embargo, todo el crédito de cómo quedaron esas criaturas al final, se los doy a Troy Nixie. Debido a que los homúnculos iban a ser muchos en la película, del Toro y Nixie decidieron que los iban a crear a través de la animación por computadora o CGI, aunque se hicieron algunas maquetas y esculturas de las criaturas para mostrarse a los actores, y así les enseñaron cuáles eran los monstruos con los que se enfrentarían en la película. Al final él mencionó que se avanzaron mucho en algunas ratas y ratones sin pelaje, asimismo tomaron como referencia murciélagos y topos para crear el diseño final de estos monstruos. Del Toro comentó que la idea de darles un origen fantástico como de cuento de hadas a las criaturas se lo atribuyó al autor Arthur Macken, quien según Del Toro es un autor excelente, que también ha influenciado otros de sus trabajos como El laberinto del fauno y Helbo y 2 El ejército dorado. Él mencionó que es un gran fanático de los libros de este autor, ya que parecen ser cuentos de hadas con orígenes muy oscuros y aterradores, con un toque más realista. Del Toro dijo que fue un honor para él el trabajar en esta película, ya que él mencionó que de niño la película de 1973 se le hizo algo muy aterrador. Él también dijo que lo más perturbador es que los niños rápidamente pueden leer algunas situaciones peligrosas a diferencia de muchos adultos. Él comentó que tomó este concepto y lo aplicó en la película, ya que nadie escucha a los niños, y esto es lo más importante para desarrollar la trama aterradora de la película con los homúnculos. Una de las prioridades de Guillermo del Toro era hacer que los monstruos fueran igual de aterradores que las criaturas de la película de 1973, y que tuvieran el mismo impacto en la audiencia que tuvieron en él cuando él era un niño. Él mencionó lo siguiente, yo sé que las criaturas de la película de 1973 se ven algo chistosas ahora, como una especie de osos de peluche macabros, con máscaras extrañas cigarras afiladas, sin embargo de niños se me hacían muy aterradores y tenían sentido. En nuestra película lo más importante era diseñarlos con el concepto de qué es lo que hacen estas criaturas, ya que viven bajo la tierra, pero son muy resistentes y peligrosos. Cuando los dos es su primera vez te aseguro que sigas a pensar que son unas pequeñas atradoras criaturas. Y bueno esto es todo lo que sabemos acerca de los homúnculos de no temas a la oscuridad, sinceramente me gustó mucho el concepto de los homúnculos, que son unos seres mágicos como duendesillos malvados, con intenciones siniestras y con algunas habilidades supernaturales muy misteriosas. En lo personal me recordaron un poco a las hadas de los dientes de Hellboy 2. El diseño de los homúnculos es algo muy aterrador, que tomó el diseño antiguo de los monstruos y lo modernizó de una buena manera, dándoles un toque más realista que conservó la esencia aterradora y grotesca de estos monstruos. A mí en lo personal me gustó más la película del 2010 que la película de 1973, ya que creo que la trama es un poco mejor, y es un poco más realista que la protagonista sea una niña pequeña, quien está siendo atormentada por estas criaturas pero ningún adulto le cree. En mi opinión aunque los homúnculos se den grotescos, lo más aterrador es lo que le pueden llegar a hacer a las personas adultas y a los niños, no solo atacándolos e hiriéndolos de una forma brutal, sino también lo más perturbador es que de alguna manera los pueden transformar en unas criaturas como ellos. En general creo que esta es una muy buena película, ya que si tiene algunos buenos momentos de horror y suspenso. Esta película la hice por primera vez en 2015, y aunque se me hizo muy interesante y misteriosa, en realidad no me asustó mucho, aunque si la hubiera visto de niño creo que sí me hubiera asustado bastante. Si aún no has visto esta película en verdad te la recomiendo, pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a los homúnculos de no temas a la oscuridad? ¿Conocías su historia y sus interesantes orígenes? ¿Te gustaron más los homúnculos modernos de El Toro o te gustan más los de la película de 1973? Y por último, ¿cuál crees que es el origen verdadero de las criaturas? ¿Crees que sean seres mitológicos? ¿O crees que sean seres demoníacos en esencia? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de los homúnculos de no temas a la oscuridad o don't be afraid of the dark. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, déle like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, estoy Luis DeWitt, me despido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.